ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos de nuevo aquí como ven en la pantalla de mi móvil y el día de hoy vamos a hacer lo que vendría a ser una especie de review de, como saben, estamos haciendo esta sección de las aplicaciones que yo uso para editar y en este caso vamos a ver Snap una excelente aplicación para descargar archivos de cualquier tipo Bueno, entramos a la aplicación y podemos ver aquí que tenemos el historial de descargas como pueden ver aquí sepan que todo lo que está aquí descargado es para mero uso de vídeos no hay favoritismos aquí la música que yo consumo no la descargo de aquí, obviamente descargo directamente los discos enteros pero bueno, aquí podemos ver en el historial de descarga podemos iniciar sesión si es que nos apetece iniciar sesión lo que nos haría es que si nosotros tenemos dos dispositivos abiertos con la misma sesión, por ejemplo el móvil y la tablet nos generaría un backup, por ejemplo yo descargo una canción aquí o un vídeo y se genera un backup, ese backup me permite ver ese archivo sin internet que viene bastante bien para tener música en el móvil sin necesidad de tener internet y sin necesidad de estar ocupando los espacios y lo que hace es que ese backup se genera también en la tablet entonces ustedes luego van a la tablet y tienen ahí el backup ya sea para descargar de nuevo ahí o para simplemente tenerlo ahí y escuchar bueno, poco más aquí, no hay mucho más algunas configuraciones y poco más que pueden verlo ustedes no tienen ninguna ciencia aquí tenemos, opa, unas buenas boobies lo más descargado entre comillas, lo más popular por así decirlo, como los cerdos no pueden ver el cielo madre mía y más boobies, boobies por doquier y cosas extrañas entonces como pueden ver tenemos la pestaña de siguiendo aquí podemos seguir a alguien, ya sea un usuario de esta aplicación o un usuario de cualquier otra red y aquí nos saldrá su contenido para descargarlo entonces como pueden ver cuando le damos aquí a buscar nos aparecen las típicas, podemos descargar vídeos de YouTube de Facebook, de Instagram, de Dailymotion de donde quieran en realidad aquí nos sale el top de descargas claramente entonces supongamos que queramos descargar algo de YouTube entonces le damos aquí y nos va a redireccionar a YouTube y va a ser como si fuera el navegador entonces bueno, yo justo voy a descargar esta canción porque justo la iba a escuchar en la que entremos nos va a salir como ven ahí ese simbolito de que está apta para descargar hay muy pocas canciones la verdad creo que una que he buscado que no me dejó descargar todo el resto así le picamos y aquí vemos que podemos descargar hasta Full HD o sea estamos hablando de 1080 y que pesa poco relativamente bueno, como decamos que el vídeo igual no creo que tenga nada, ¿no? o sea, debe ser un vídeo con una imagen no más por eso yo en este caso lo voy a descargar directamente al MP3 ¿no? le damos ahí y como pueden ver se nos va a descargar súper rápido la verdad miren, ahí pueden ver también vamos que 3 megas no son muchas ¿no? pero sí que hay aplicaciones que se toman más el tiempo para descargarlo yo creo que este sistema descarga así porque como pueden ver lo que hace es como partir la descarga en 4 ¿no? y al ser descargas así más pequeñas por eso debe ser que es rápido bueno, rápido es un decir ¿no? vamos, ¿eh? porque se está tomando su tiempo suele hacerlo más rápido debe ser por la hora ¿qué más? ¿qué más? bueno, aquí luego tienen ordenados pueden hacer playlists si quieren ¿no? yo la verdad que no hice ninguna porque como les digo solamente lo uso para descargar fragmentos o sea, vídeos y luego hacer los fragmentos o para descargar música para los vídeos y tal todo lo uso para eso nada más 8 meses 8 meses en descargar esto va a medio mega ojo, va a medio mega 390k es increíble cuando la descarga termine que seguro a ustedes le durará menos van a ver que se van a empezar a unir los archivos y nos escupirá directamente en el móvil el archivo en mp3 de toda la vida ninguna ciencia ¿no? aquí lo tienen podemos escucharlo yo no lo voy a escuchar porque tengo el micro puesto ¿no? si le damos acá a los 3 puntos podemos agregar una playlist ver información directamente borrarlo compartirlo y toda esa bola entonces poco más la verdad que no tiene mucha más ciencia que eso esta aplicación la verdad que es muy útil es la que yo recomiendo para descargar contenido multimedia y como ya saben les estaré dejando esta aplicación obviamente no está en la Play Store pero pueden descargarla si quieren tanto de APK Pure pueden descargarla de Aptoide de donde sea que ustedes tengan preferencia pero aún así yo les voy a dejar un link con el APK de la aplicación aquí en la descripción así que bueno poco más que decir sobre esto espero que les sirva un saludito y los dejo en el Panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!